La madrugada del 28 de enero de 2017, en la ciudad de Torreón, Coahuila, una joven llamada Nayeli temía por su vida. Escondida en la entrada de una casa, a metros de un terreno abandonado, juntaba fuerzas para acercarse a su amiga Cerimar, quien yacía inconsciente en el suelo del asfalto. Pocos minutos atrás, Nayeli había sido testigo de una terrible escena. Su amiga había sido arrollada por un auto a gran velocidad. Lo más desconcertante fue saber quién le había hecho semejante cosa a la chica. Nadie se imaginaba que una simple discusión destaparía una serie de eventos agresivos ocurridos tiempo atrás por la persona que juraba amarla. El criminalista nocturno Cerimar Soto Azua, una joven de 21 años, tenía un sueño. Quería una boda y llevar un vestido blanco. Anteriormente ya había tenido pareja, y fruto de ese antiguo amor, tenía un niño de 3 años. Pero ella quería formar una familia tradicional, casarse ante Dios y la ley. Sus deseos estaban próximos a cumplirse, o al menos eso creía. Meses atrás, su novio de 23 años llamado Jorge Ugarte le había propuesto casamiento, creyendo en que la felicidad compartida era una vida posible. Ella apostó al amor y aceptó, esperando a que pronto llegara el ansiado día. Era viernes 27 de enero del 2017, y Cerimar ya tenía organizado gran parte del casamiento, pautado para el 10 de agosto del mismo año. El vestido de novia, el salón, los arreglos y la música, eran algunas de las cosas que ya estaban decididas. Sin embargo, aquel día todo se derrumbaría. Por la noche, Cerimar y Jorge fueron a una fiesta, acompañados de la mejor amiga de ella, Nayeli. Él era músico, e iba a trabajar en aquel evento, pero una vez que llegaron al lugar, se encontraron con que el encuentro se había cancelado. No obstante, la noche recién empezaba, y los tres tenían ganas de salir, por lo que decidieron pasar por la casa de Jorge a recoger unas pertenencias para luego salir a bailar. Los tres se subieron al auto neón negro del músico y comenzó el viaje. Según el testimonio de Nayeli, todo transcurrió con normalidad durante los pocos kilómetros que tuvieron que recorrer. Una vez que llegaron al domicilio, ubicado en la colonia ciudad nazas, de Torreón, Jorge bajó solo, mientras las dos mujeres se quedaron en el auto a esperar. A los pocos minutos, Nayeli quiso ir al baño, por lo que ambas entraron a la casa del futuro marido. Fue en aquel momento que las cosas comenzaron a ponerse tensas. Desde el sanitario, Nayeli escuchó gritos, sin poder identificar que decían aquellas palabras subidas de tono. Dudando sobre qué hacer en ese momento, al salir del baño, se dirigió al living y se sentó en el sofá. Pensó que pronto terminaría la discusión, pero lamentablemente, aún faltaba mucho para eso. El volumen de los gritos iba en ascenso, y su incomodidad crecía a la par, sumado a que podía empezar a comprender que no era una simple discusión de pareja, sino un violento monólogo, en el que nunca logró escuchar la voz de su amiga. Minutos después, Serimar, cansada de recibir las agresiones, se acercó a ella, y le dijo que lo mejor era irse y tomar un taxi. Al salir a la calle, las muchachas comenzaron a caminar en busca de un auto. Lamentablemente, no llegaron a encontrarlo. De pronto apareció el neón que conducía Jorge. Primero rodó las llantas despacio, para avanzar al paso de las dos amigas. Cuando estuvo cerca de ellas, dio rienda suelta a su perfil de conductor enardecido, y retomó a viva voz las injurias que había empezado minutos antes en su domicilio. Serimar conocía a su prometido. Sabía que no había nada que hacer al respecto, más que intentar huir, y esperar a que Jorge se tranquilizara solo. Las amigas continuaron caminando. El hombre las seguía, y en un momento tocó a Serimar con la parte delantera del auto, y logró tirarla al suelo con la fuerza del impacto. Aquel golpe no fue el que finalmente terminó con su vida, pero sí una oscura premonición, de lo que pronto sucedería. Convencidas de que su única posibilidad era escapar, se esperanzaron al ver que Jorge se alejaba con el auto. Continuaron avanzando, y rogando por un taxi. Por un momento pensaron que pronto todo terminaría. Sin embargo, detrás de ellas, y pocos minutos después, volvieron a escuchar aquel ruido del rugido del motor. Jorge había dado una vuelta a la manzana, y avanzaba a toda velocidad. En la vereda, en que estaban paradas las mujeres, había un predio abandonado, y Serimar y su amiga se metieron allí. Corrieron todo lo que pudieron, pensando que a lo mejor la banqueta del propio terreno iba a detener el avance del auto, pero nada frenaba la furia de un hombre violento, enseguecido por la ira. No importaba cuánto corrieran. Para ese entonces, Jorge había alcanzado una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Cuando ya estaba cerca de ellas, Nayeli se tiró a la derecha. Serimar, en cambio, continuó corriendo hacia el frente. Él tenía claro su objetivo, y no dudó en ir hacia ella. Con aquel vehículo convertido en una máquina de embestir, atropelló a la mujer, que supuestamente amaba. De un costado, Nayeli vio a su amiga volar por el aire. Más tarde, la investigación reveló que el cuerpo de Serimar recorrió una distancia de aproximadamente 70 metros, llegando hasta el otro extremo de la calle. Desde el momento de la caída, la joven de 21 años jamás recuperó el conocimiento. Luego de haber visto todo lo que le pasó a su amiga, Nayeli sintió mucho miedo. Los segundos pasaban lentos, y en estado de alerta, sintió que Jorge podría ir tras ella. Según su propia declaración, corrió en dirección a unas casas, lugar en donde pudo refugiarse, y además, ser espectadora de la cruel escena que vendría después. Desde allí vio a Jorge bajarse del auto y salir corriendo. Sin embargo, al poco tiempo, el atacante regresó al vehículo, abrió la cajuela y tiró al suelo las pertenencias que eran de su prometida. Luego cerró la cajuela y, desorientado, volvió a correr hasta perderse por otras cuadras. En aquel momento, Nayeli lo perdió de vista. Sin acercarse ni siquiera unos metros a su prometida, Jorge había huido. Para ese entonces, personas que pasaban por el lugar comenzaron a acercarse y llamaron a emergencias. Nayeli continuaba en shock y tardó en poder tomar alguna acción. Lo que sucedió después es aún más sorprendente. A pocos minutos del hecho, y de forma misteriosa, los padres de Jorge llegaron hasta el lugar de los hechos. Las preguntas que se abrieron a partir de su llegada fueron muchas. ¿Cómo estaban al tanto del hecho? ¿Cómo hicieron para llegar tan rápido al lugar? Las sospechas de que Jorge les había avisado lo que iba a hacer se hicieron cada vez más y más palpables. Esto empeoró en el momento en que el matrimonio no se acercó en ningún momento a auxiliar a Cerimar. Su futura no era. Mientras tanto, Nayeli se acercó a la escena y tomó del suelo las pertenencias de su amiga. Cuando la ambulancia arribó, los paramédicos atendieron a la joven, quien continuaba inerte sobre el asfalto, y prepararon su traslado al hospital. Aunque estaba hecha un manojo de nervios y totalmente descompuesta, fue Nayeli quien acompañó a su amiga en la ambulancia. Antes de partir, tenían sus brazos las pertenencias de Cerimar, pero la madre de Jorge, aprovechando su estado de inestabilidad emocional, se las quitó, argumentando que sería ella quien se encargaría de avisar a la familia. La intervención de los padres de Jorge en el hecho no terminaría allí. Durante el viaje hacia el hospital, Nayeli recibió una llamada telefónica. En esta oportunidad, le pidieron que cambiara su versión de los hechos, que testificara que los tres viajaban juntos en el auto, y que todo se trataba de un simple accidente. Esta era la versión que la familia de Jorge quería exponer. Mientras su hijo se encontraba prófugo, y su futura nuera peleaba por su vida, pusieron todos sus esfuerzos en encubrir a su hijo. No solo llamaron a Nayeli, también se contactaron con Sandra, la hermana de Cerimar, para comunicarle la noticia del supuesto accidente. Sandra contó que sonó su celular. Era el papá de Jorge, desde el celular de su hijo. Al contestar, el hombre le comunicó que Cerimar había sufrido un accidente, y que había chocado con un tráiler, y que su hermana estaba en el hospital general. Una vez que Sandra llegó al hospital, previó a que pudiera contactarse con los médicos, o con la policía. Los padres de Jorge volvieron a interferir en el hecho, la interceptaron, y le explicaron lo que supuestamente había pasado. Para ese entonces, el diagnóstico médico de la chica fue dado a conocer. Tenía una gran cantidad de fracturas en su cuerpo, homóplatos, costillas, piernas, y pelvis. Sin embargo, la fractura más preocupante era la de su cráneo, la cual presentaba un significativo riesgo para su vida. ¿Qué había sucedido entre Cerimar y Jorge para que la situación desencadenara en este sangriento crimen? Cerimar había nacido en el seno de una familia tradicional mexicana, y era la menor de cinco hermanos. Previó a conocer a Jorge, era madre soltera, se dedicaba al estilismo, y trabajaba muy duro para sostener a Romeo, su pequeño hijo de tres años. Además, estaba ahorrando para comprar el equipamiento apropiado, y poder abrir su propio centro de maquillaje profesional. Cerimar tenía sueños, y también la energía necesaria para poder cumplirlos. Pero algo había comenzado a entorpecer su próspero futuro. Según su hermana Sandra, dentro de la familia, no veían nada fuera de lo normal en la relación de Cerimar y Jorge. Eran jóvenes, estaban enamorados, y tenían muchos proyectos por delante. Nunca imaginaron que detrás de aquella cortina de pareja perfecta, había tanta violencia. Aunque la información con la que contaba Nayeli, su amiga, era diferente. Ella y Cerimar se conocían hacía varios años, y eran verdaderas confidentes. Si bien la pareja se había comprometido, en el último tramo de relación, las cosas no venían bien. Las peleas escalaban a medida que pasaban los días, y Cerimar estaba muy decepcionada. Incluso ponía en duda si debía casarse. Esto no llamó la atención de Nayeli, quien ya había visto a su amiga con golpes, y hasta una vez la había visto vendada de una mano. En otra ocasión, identificó que tenía una quemadura de cigarro en su antebrazo. Pero cuando le preguntó a Cerimar que le había pasado, ella le respondió que se había quemado accidentalmente, luego de ver a Jorge atropellando a su amiga. Nayeli fue cuestionada por no haber contado esto antes a los padres de la víctima. Sin embargo, ella también estaba en una delicada posición. Sabía que se alertaba a los padres de lo que estaba pasando, corría el riesgo de que Cerimar no le contara nada más. O peor, que se sintiera traicionada y dejara de hablarle. Lo último que hablaron las amigas acerca de la relación con Jorge, fue que Cerimar había comenzado a defenderse durante las peleas que él iniciaba, y que eso hacía que cada día el hombre se enojara aún más. Cerimar estaba poniendo un freno a la violencia, y Jorge sentía que aquello amenazaba a su figura de autoridad. La madrugada del 28 de enero, mientras Jorge permanecía prófugo de la ley, Cerimar se encontraba en el hospital en un estado muy delicado. Sus seres queridos estaban junto a ella, pero la joven necesitaba ayuda para respirar, y en ningún momento pudo recuperar la conciencia. Su cuerpo estaba muy lastimado, y lo único que podía esperarse era un milagro. Se le hicieron estudios médicos, y desgraciadamente, no había un solo indicio de que pudiera volver a ser la Cerimar que todos conocían. Durante una semana, le realizaron todas las pruebas necesarias, pero la joven jamás respondió a ninguno de los estímulos. Luego de haber hecho todo lo posible, el 3 de febrero, y así habían perdido todas las esperanzas, se le declaró muerte cerebral, y fue desconectada de la máquina que le permitía respirar. El 4 de febrero, el corazón de Cerimar dio su último latido. Jorge le arrebató la vida, y la joven no pudo despedirse de nadie, ni siquiera de su pequeño hijo Romeo. Pese a la delicada situación, los padres de Jorge continuaron sosteniendo que había sido un accidente. Sin embargo, Nayeli jamás accedió a la petición de cambiar la versión de los hechos. Ella había visto lo sucedido, y declaró todo lo que sabía a las autoridades. El caso fue catalogado como feminicidio, y las autoridades emprendieron la búsqueda de Jorge, quien para ese entonces parecía que se lo había tragado la tierra. Una vez que la hermana de la joven se pudo reponer, aquel dolor que llevaba en el pecho se convirtió en sed de justicia. Sandra creó una página de Facebook, en la cual exponía el caso de su hermana, y pedía ayuda a la comunidad para encontrar al asesino. Subía fotos del rostro de Jorge, con la esperanza de que alguien diera información para poder hallarlo. Sin embargo, no lograba alcanzar ningún dato que pudiera ayudarla. El 10 de agosto de 2017, era la fecha que Cerimar y Jorge habían elegido para unirse en matrimonio. Aprovechando lo representativo de aquel día para el caso, Sandra publicó fotos del anillo y del vestido de novia de su hermana. Su objetivo era no solamente recordar a Cerimar, sino remarcar que el asesino aún estaba suelto. Apenas diez minutos después de la publicación, un usuario le mandó a Sandra un mensaje privado. Le dijo que sabía dónde estaba Jorge Ugarte, pero que no quería tener ningún problema, que temía por su vida. Ella le prometió conservar su anonimato, y la persona le dijo que el sujeto estaba en Parral, Chihuahua. Agregó además, que trabajaba en un restaurante de hamburguesas, y que vivía en el anexo de una sede de la organización Alcohólicos Anónimos. Aquel 10 de agosto, la Fiscalía General de Coahuila actuó pronto, y al día siguiente, Jorge ya estaba detenido. El 16 de agosto del 2017, Jorge Ugarte fue vinculado a proceso. A partir de ese momento, quedó internado en el centro penitenciario de Torreón, donde enfrentó la acusación en su contra. El proceso se alargó un año y tres meses, extendiéndose hasta noviembre de 2018, momento en que se realizó el juicio oral. En aquella instancia, se presentaron todas las evidencias incriminatorias que aportó el Ministerio Público, y también la querella, es decir, la familia de Cerimar. Entre diferentes pruebas, las más contundentes eran las lesiones que tenía la víctima, y el testimonio de Nayeli, fundamental para la causa. Se sumó además otro testigo, quien vio cuando Jorge emprendió su huida, más allá del hecho criminal, se presentaron llamadas y mensajes de Cerimar y Jorge, comunicaciones en las que se pudo comprobar que el sujeto ejercía además de violencia física, violencia emocional y económica contra la joven. Además, quedó probado que Ugarte arrebató la vida de Cerimar con una brutal ferocidad. El jueves 22, el juez de la causa del Tribunal de Justicia de Coahuila dictó sentencia de 46 años y tres meses de prisión para Jorge Alejandro Ugarte Hernández por el delito de feminicidio en agravio de Cerimar Soto Azúa. Por este motivo, Jorge tendrá que estar privado de su libertad hasta el año 2063. Sin embargo, los procesos legales son largos y contemplan algunas instancias de apelación. El 7 de junio de 2019, el feminicida interpuso un recurso con el objetivo de que los magistrados le revocaran la sentencia y decidieran su libertad inmediatamente. El recurso de apelación de Ugarte se sostenía en que supuestamente habían existido irregularidades en el proceso. Sin embargo, tras un análisis más detallado, los magistrados José Francisco Gómez Gómez, Luis Martín Granado Salinas y Miguel Meri Ayup determinaron que no había existido tal irregularidad. Por consiguiente, el sujeto continúa cumpliendo su condena. Pese a que el asesino de su hermana está preso, Sandra expresó lo que sintió cuando terminó el proceso judicial. Cuando te das cuenta que hiciste todo y que ya no hay nada más que hacer, se siente un vacío fuertísimo porque te das cuenta que nada te la va a regresar. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.